La Cárcel de Virginia Simpsons 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 Yo sigo opinando que Tres Cordell Tiene derecho a quedarse aquí si quiere Si lo hace, tendrá que trabajar ¿No es cierto? Claro que sí Pero nadie le dará empleo, Ben En Virginia City se morirá de hambre Nadie le venderá ni una libra de frijoles El pueblo entero lo rechazará ¿Quién te asegura que todos harán tu voluntad? El invierno causó daños Mucha gente me debe dinero Y tiene hipotecas con mi banco No van a negarse Ya comprendo tus métodos, Paul Yo peleo con lo único que tengo para pelear ¿Lo único? Sí Pero creo que no eres el hombre que solía ser Tú lo has dicho, no lo soy Mírame A Cordell le echaron solo 10 años Yo seguiré sufriendo toda la vida Basta, Paul Oye, mi querida esposa Piensas como Ben ¿Qué debo olvidar? Pues no, no olvidaré Y no olvido que tú y ese canalla de Cordell Fueron novios una vez Pero ya no, recuérdalo Paul Oye, si vuelves a mirarlo siquiera Te aseguro que voy a... Aquí nadie lamentó más que yo El mal que sufriste Aquello fue una tragedia Pero no debí sentir lástima Tú, más que ninguno de nosotros Sientes lástima de ti Sara Cordell Nació en 1813 Murió en 1852 John Cordell Murió el 11 de julio de 1849 Aún sirá ¿Cómo se explica? Drake Hola Vine a ver Cómo estaban las cosas ¿Tienes algún plan? ¿Qué vas a hacer? Quedarme Cultivar esto Pero eso ¿Va a tardar? Yo estuve preso y Allá se aprende a guardar A vivir según se puede Sin esperar nada, pues Aquí será más difícil Lo sé Todos me han dicho ya lo que piensan de mí Sí Paul está amargado Y el pueblo lo respalda, Trace Tal vez sea mejor Que no sigas aquí Es inútil Yo opino que Si no soy libre aquí No lo seré en otro sitio Además, quiero cultivar este terreno Mi padre murió por él y mi madre también Haré que esto produzca No lograrás hacer nada sin dinero Te daré un empleo si quieres Yo necesito gente en la Ponderosa y tu carreta nos hace falta Ya le dije que no necesito ayuda Oye, todavía recuerdo el orgullo de tu padre Lo tenía él y tu madre igual El orgullo nunca mató a nadie El de los Cordel, sí, Trace Ese orgullo mató a tu padre No murió por su finca Sino por no pedir ayuda a sus amigos Oiga, es que... No da igual Que te enseñaron esos diez años de presidio Quiero ser tu amigo y tú lo impides Porque tu olímpico orgullo no te deja aceptar Cuando tu madre agonizaba En vez de buscar ayuda fuiste y robaste ¿Por qué dice todo esto? Porque aún no sabes que pedirle ayuda a un amigo No es pedir limosna, Trace Yo no ofrezco limosnas Le ofrezco un empleo Señor Cartwright ¿Qué? ¿Cuándo empiezo? Por la mañana Ya está acordado Trace comenzará por la mañana ¿Qué gana Paul Darko sacar a Trace de Virginia City? Alejarlo, declara Recuerda que era novio de ella antes de lo ocurrido Se adoraban Yo entiendo que Paul sufra al verse inválido Pero... Creí que iba a saber sobreponerse ¿Y qué empleo le vas a ofrecer a Trace? Llevar el heno que le vendía al gobierno En su carreta Luke Schaefer le guardará en su almacén Al menos mientras los del ejército lo recogen Es mucho más cómodo Muy buena idea Creo que basta con un viaje por día El trabajo se facilitará Oye ¿No crees que es buscar dificultades Mandarlo a diario al pueblo? Pues... Es posible encontrar dificultades aún sin ir Trace es muy sereno Se habituará a ello Nada va a ocurrir Descuida usted Antes de que empieces Quiero que sepas algo Anoche Paul Don Reunió a veinte hombres en su casa Ellos representan el sentir de todo el pueblo Y van a tratar de que te vayas Yo no me asusto fácilmente No Vamos a ver si salen bien las cosas Algunos complacen a Don por gusto Otros porque le deben dinero Y otros por estupidez Yo no pienso facilitarles el trabajo huyéndoles No pido eso Haz lo que quieras ¿Dónde está el heno que debo llevar? Vamos Señor Don ¿Algo así diría en serio Eso de que no molestaran a Cordell? Eh señor Sheffer ¿Qué? De la Ponderosa le mandan este heno Puedes entrar ¿Me ayuda a descargarlo? Tengo contrato con el gobierno Y le guardo el heno Pero no trabajo con gente de tu calaña Si necesitas ayuda para descargarlo Diles que envíen siempre un hombre contigo Lo haré ¿Por qué no te largas, Trace? Vete antes de que alguien tome un látigo Y te eche por la fuerza Eso Ya no me asusta, señor Sheffer ¿Te gusta este otro? Es muy lindo Hace tiempo tenías uno de este color Lo usaste para ir a una fiesta conmigo Eso fue hace muchos años Sí Después te llevé a tu casa Tu madre me hizo entrar Cené contigo Tu padre luego nos prestó un coche para pasear Aún lo recuerdo bien Pues ya es tiempo de que empieces a olvidarlo ¿Qué quieres, Trace? Me envió el señor Carbite a buscar lo que él encargó ayer Vete y dile a Ben que mande a otra persona A ti no te quiero ver en mi almacén nunca Entendido Entonces, lárgate El ejército le alquila este granero para almacenar heno, ¿verdad? Sí Y mientras no haya heno aquí, usted no recibe alquiler Así es Así es Desde ahora Es mejor que ayude a Trace a descargar mi heno cuando lo trae O se le va a quedar el almacén vacío por completo ¿Está claro lo que digo? O sea Anualmente, ¿cuánto dinero gasto en tu almacén, Seth? Pues alrededor de tres mil dólares por todo Pues si no tratas a Trace con cortesía cuando viene Puedes contar con tres mil dólares menos No, no eres justo, Ben ¿Qué? Tu actitud tampoco lo es Contigo es diferente Tú eres rico No te hace falta, Poldor No le debes nada ¿Y tú, sí? Qué tonto fui Usé el método equivocado Volveré a la raíz A la raíz de todo el asunto No cree que debe consultar eso antes con el dueño del banco ¿Qué es lo que pasa? El señor Cartwright quiere trasladar su cuenta al banco de ganaderos de Goldhill ¿Qué balance tiene aquí? Haga el traslado Pero, señor Dorn Hágalo Ven Nunca creí esto de ti Tú lo dijiste, Paul Uno pelea con lo único que tiene Él es casi un extraño para ti ¿Por qué lo defiendes? Solo ayuda al más débil, Paul Si es preciso escoger un bando, ya escogí ¿A costa de la amistad que nos unió siempre? El precio que exiges Es demasiado elevado para mí El precio que exige Salí a pasear y me detuve a descansar ¿Lindo sitio? Sí ¿Vienes a menudo? Sí Antes yo pescaba aquí Un poco más abajo, junto al molino Era un lugar magnífico Saltaban las truchas fuera del agua Pero fue hace tiempo Trey Es la primera vez que vengo Esperaba que pasaras tú Lamento lo mucho que te molesta a la gente No le hago caso Trey, ¿por qué no me escribiste ni contestaste mis cartas? No podía ¿Por qué no? Es difícil explicártelo No conoces el horror del presidio Si uno siente, piensa o recuerda, sufre mucho Sobre todo si fue muy feliz alguna vez Es mejor olvidar Había un chico que contaba las horas y un día quiso huir El intento fracasó Y le faltaba tan solo un mes Yo conté las horas durante cinco años Lo lamento, Clara Murió mi madre Y yo me sentí muy sola Sí, la soledad es muy triste Te casaste y no te culpo Yo sé que no Tal vez me casé porque me sentí sola y abandonada Pero quise ayudar a Paul Por lo que le pasó Estaba también enfadada Contigo Por estropearlo todo Nuestros sueños se derrumbaron Debo regresar ahora Trey No le quiero Nunca le quise a él Solo a ti No me da vergüenza Oh, llévame contigo Iré al fin del mundo si quieres llevarme, Trey ¿Veis? ¿Veis? ¿No recuerdas qué día es hoy? No, señor Día de pago La semana pareció larga por ser la primera Yo no sé si deba seguir aquí ¿Qué te pasa? Te noto nervioso No, no es eso Es que Pienso que no vale la pena continuar Virginia City no es el único lugar del mundo Recuerdo aquello que me dijiste cuando llegaste Hay que luchar Sí Y usted me dijo que Tal vez si me iba lo haría mejor Tú decidirás Haz lo que gustes No, 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 no Paul fue a Gold Hill hoy Dijo que volvería mañana Entremos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hubieras hecho si yo no hubiese vuelto? Volviste, Trey Hubieras continuado igual Pero sería infeliz ¿A dónde podremos ir? ¿Lo sabes tú? ¿Qué importa? Somos de aquí Somos de donde mejor nos parezca De donde podamos vivir en paz y juntos ¿Tú no quieres abandonar esto, ah? Aún no ¿Por qué? Aquí dejé toda mi vida Y aquí la comenzaré de nuevo ¿Es tan importante para ti? Creía que sí Ahora ya no sé Bien, tú debes decidir Clara ¿Estás tan segura como dices estarlo? Hace mucho Hace mucho que eres su esposa Tal vez No puedas volverte contra él Así de pronto Es tarde, Trey Me voy Estaré esperándote ¿Deck? Señor Tork ¿Creí que volvería mañana de Goldhill? Cambié de opinión y regresé Y creo que hice bien ¿Recuerdas que un día te preguntaba Si tú podrías pelear con Cordell Sin intervención del algo así? ¿Sí? Hoy lo sabremos Lleva contigo a dos o tres amigos Y averígualo ¿Entiendes? Me alegro de haber terminado Hasta mañana Tomaré una cerveza ¡Gracias! 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 ¿Qué te han hecho? Estoy mejor. Me enteré por la señora Carnar. Ahora sí me voy, Clara. Me iré contigo. ¿Pero a dónde, Trey? Dijiste que no importaba. Y es la verdad. ¿Cuándo? Mañana. Te aguardaré en el granero. A las nueve de la noche. ¿Todavía quieres irte, no? En cuanto te di, quise irme contigo, Trey. Solo hacía falta que tú aceptaras. ¿Y lo que pasó? Igual que yo, vine a ayudarlo. Pero estando usted, puedo dejarlo, ¿no? En casa me aguardan. Yo me encargo de llevarlo, Clara. Adiós, Trey. Adiós, señor Cartwright. ¡Viva todos nosotros! ¡Viva todos nosotros! ¡Viva todos, mamá! Solucro, un ratón, apasına a la presencia. Viva todos nosotros. Un poco más si te hubieran matado. Los hombres de Dorn, los denunciaremos. Aquí, ¿de qué sirve? Pues, el alguacil Coffey, le tendrá responsable. Que detenga a todo el pueblo. Todos no tienen la culpa, Trace. ¿No? No te preocupes. Esto no se repetirá. Siempre que salgas, vas a hacerlo con uno de nosotros. No será necesario, señor Cargoy. Creo que yo debo decidirlo. Hágame un favor. Sí. Quiero que compre mi finca. Me voy de Virginia City. Oh. Lamento oírlo. Recuerdo algo que dijiste al volver. Tú lo olvidaste. Dijiste, si no puedo ser libre aquí, en ningún otro lugar lo seré. Eso fue un error. Compra mi finca. Es un buen terreno. Tal vez produzca si se cuida bien. ¿Cuánto pides? Tres dólares el acre. Vale más que eso. No quiero más. Ve a verme a casa después. Gracias. ¿Ya está? Gracias, señor Cargoy. Yo salí bien. Es la gran compra. ¿Cuándo te vas? Esta noche. ¿Solo? Haces esto por Clara Dorn, ¿no? No dará resultado, Tres. No lo intentes. Serán felices un tiempo y les pesará luego. Van a odiarse uno al otro cuando sea muy tarde ya. No vale la pena hacer eso. ¿Por qué me ayudó si pensaba tan mal? ¿Por qué compró la finca? Esto no tiene que ver con lo otro. Acordé comprar tu finca porque... Pues, porque vas a irte y necesitas vender. Pero el que te vayas no te autoriza a llevarte la mujer de otro aunque vaya voluntariamente. No he dicho que lo haría. Además, es mi vida. Haré con ella lo que mejor me convenga. ¿A dónde va, Tres? No lleva carga. No, no. Si tiene miedo de ir al pueblo solo, uno de nosotros dos puede ir con él. No, no tiene miedo, es que se va. ¿Deja su finca así? No, yo se la compré. ¿Por qué? Osel se va hoy porque quiere. Puede hacer con su vida lo que guste y me rogó que le ayudara. De modo que se va. ¿Qué le obligó a cambiar? No estoy seguro. Iré a su casa después de la comida. ¿Qué le obligó a dar? No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero no estoy seguro. Bueno, soy muy oscuro. No estoy seguro. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Préis? 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 ¡Paul! ¡Sácala de aquí! ¡Paul, Paul, escucha! ¡Llévala a casa! ¡Que no salga! ¡Paul, déjame explicarte, Paul! ¡Préis! ¡Clara! ¡Clara! ¡Cortel! 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 ¡Oh, no! ¡Tengo que ir a hablar con Paul! ¡Hara lo que él ordenó! ¡Clara! ¡Clara! ¡Oh, por favor, vaya ya! ¿Qué? ¡Paul va a matar a Trace! ¿Dónde? ¡En el granero de Schaeffer! ¡Otra vez! ¡Trace! ¡No se vayan! ¡Escúcheme! ¡Si me deja moriré aquí! ¡Trace! ¡Ayúdeme! ¡Trace! ¡Tengan piedad de mí! ¡Trace! Yo solo no puedo salir. ¡No me deje aquí! Por favor, ayúdeme. ¡Sálveme! ¡Si no, moriré! ¡Trace! ¡No puedo, no puedo! ¡Moriremos! ¡Qué malo, doctor! ¡Apártele! ¡Cuidado! ¡Brice! ¡No, hombre! ¡Están ahí! ¡No puede entrar! ¡Busquen al aguacil! ¡Vamos, pronto! ¡Vaya! ¡Hay que apagar el fuego! ¡Traigan baldes! ¡Llínelos de agua! ¡Pronto! ¡Hay dos hombres ahí dentro! ¡Déjenme prisa! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Sigan llenándolos! ¡No hace falta más! ¡Más agua! ¡Todavía hay peligro! ¡Traigan más! ¡No hay suprisa! ¡Eso es! ¡No se les vengan! ¡No se les vengan! ¡No se les vengan! ¡No se les vengan! ¡Vamos! ¡Vamos a ponerlos aquí! ¡Vamos! ¡Adelante! Yo esperaba al alguacil. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Tú y Trace tuvieron suerte. Un accidente así pudo ser fatal. ¿Accidente? Eso le dijo Trace al alguacil. ¿Qué es lo que busca él? Confieso que le iba a matar. ¿Por qué ha de ocultarlo? Hola. ¿Por qué supones que Trace fue a encontrarse con Clara? Se iban juntos. Yo lo sé. Bueno, él fue a ver a tu esposa, sí. Pero no se iba. Él fue a decirle que no la llevaba con él. A fin comprendió que tu mujer no lo quería. Entonces hice mal. No dejé que Trace se lo dijera para que la hiciera sufrir. ¡Oh, Paul! ¿Pero qué pasa contigo? ¿Odias tanto que no puedes ver lo que ocurre ante tus propios ojos? ¿Anoche no viste lo que pasó? ¿Recuerda? ¿Llevaba a tu mujer ropa de viaje? ¿Tenía equipaje de alguna clase? ¿Estaba lista para irse? No. Porque ella no se iba. Solo fue a advertírselo a él. ¿Comprendes ahora? Eso no te lo dijo ella, ¿verdad? Sé que no ha bajado después del fuego. No, ella no me habló, Paul. Pero cuando Trace te sacó y estaban los dos sin sentido, su mujer los vio y atendió a uno solo. ¿A cuál, Ben? Que te lo diga ella. Que te lo diga ella. ¡Commería! ¡Em pedale! ¿ medidas su****? ¡Gracias! ¡Te lo diga ella! Al flaw Disculpe, Roy. Estaba distraído mirando la correspondencia. No es nada, Hoss. Yo tampoco miré porque voy deprisa. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Algo grave? No, Hoss, todavía no. Allí está su coche. ¿Qué coche? El del otario Larkin. Acaba de llegar. ¿Lotario Larkin? ¡Qué sorpresa, Roy! ¿Con qué dinero compraría el otario un coche tan fino? Tengo deseos de hablarle, ¿eh? Ah, sí, pues le hallarás en una de mis celdas. Allí lo tendré. Oh, no, Roy, él no es malo. Al contrario, ya sabe que es demasiado amable con la gente a veces. Se lo advertí que no quería verlo nunca más, que si volvía aquí, dormiría en la cárcel todas las noches. ¿Tiene idea de dónde está? Pues... ¿Alguna otra pregunta? ¡Vamos! Ah, ¿vio eso, Roy? La puso en su sitio. Está distinto. Jamás cambiará. Señoras, ahora que todo está tranquilo, las invito a beber conmigo. ¡El mismo lotario de siempre! ¡Hoss! ¡Compadre! ¡Pasa, Ross! Hola, lotario. Estás mejor que nunca, hombre. Gracias. Tú también tienes buen aspecto. Te veo más próspero. Yo, desde luego, tengo una mina de oro en California. Y produce tanto que decidí venir aquí a Virginia City a pasar unas vacaciones y, eh... a visitar a mis amistades. Señor Larkin, la única visita que usted va a hacer aquí será a la cárcel. Le advertí que si volvía a Virginia City, iría preso. Roy. Bueno, bueno, le daré a elegir. O se larga o va preso. Oh, qué mala suerte. Sus amigos decidieron irse de repente y ahora pudimos haber hecho la gran fiesta. Yo no podía asistir. Oh, ya lo olvidaba. Aún te debo dinero. Tú me pagaste la multa cuando me echaron la otra vez. Oh, no, aquello fue un regalo. No, quiero que aceptes. Ahora soy rico. Además, te debo otras cosas que no se pueden pagar, Ross. ¿Lotario? El tiempo pasa. Ah, bien. Tengan para que lo gasten ustedes. Yo no puedo. Parece que tendré que irme. Oh, pero si acabas de llegar. Pero tendrá que irse. Vamos. Ah, lástima que tenga que viajar en ese coche de nuevo. Aún me duele la espalda del viaje de hoy. Mira cómo estoy. Yo no debía viajar así. Me está hinchado. Ese músculo necesita alimento, ¿no? Oye, te llevaré a mi casa, a La Ponderosa. Dormirás allí y saldrás temprano en la mañana. Ah, eso sería estupendo, Ross. Así veré a tu padre y a tus hermanos y me iré contento de no haber perdido el viaje. Roy, ¿lo llevo a casa? Con tal de que luego se vaya de aquí. Adiós. Oh, Ross. Eh, ahora que me acuerdo, dejé... Eh, no puedo irme sin buscar una cosa. ¿Por qué no sigues? Yo te alcanzo luego, ¿eh? Roy. Sí, Ross. Busque lo que quiera. Pero lárguese antes de una hora, ¿eh? Le prometo que lo haré. No se enfade. Era el otario. Estoy segura. Ahora sientes haberlo dejado. No, pero... Vámonos de Virginia City. Hay mucho dinero aquí. Nos quedaremos mientras nos dure la suerte. Y Laura... Cuídate de hacer nada. Por el bien de él. No intentes acercártelo. ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo has podido dejar al otario solo en Virginia City, Ross? Pero él dio su palabra de honor de no crear líos esta vez. Solo olvidó algo y fue a buscarlo. Ross, el otario no tiene palabra de honor. Es loco. Oye, tal vez le pasó algo y se demoró. Sí, le pasó algo, sin dudas. Algo romántico. Joe, tú tienes una mente maliciosa. Cuando se trata del otario, no hay otro remedio. Yo tengo que irme a ayudar a Adam a buscar los caballos en el Pasto del Norte. Él me está guardando, ¿recuerdan? No, usted se queda aquí, joven. Lo necesitamos más que Adam. Perderemos todos nuestros amigos si no controlamos ese monstruo que es el otario. ¡Eh! ¡Aquí estamos! ¡Eh! ¡Controlarlo! ¡Eh! ¡Hola, Joe! Era verdad. Algo fue a buscar. Oh, no. Es Meg Jones. Su padre lo matará. ¡Ah, Ben! ¡Lotario! Joe, qué alegría me da de verme a todos. Oh, siento como que no los veía hace siglos. Pues, yo recuerdo todo igual que si fuera ayer. Llegamos tarde para comer. Tenemos hambre, ¿verdad? Oh, Ben, eh... Tu mesa va a honrarse hoy con esta encantadora joven. Sí, veo que la trajiste. Eh, con permiso, disculpen. Eh, Meg, ¿sabe tu padre que saliste a pasear con Lotario? No, pero, ¿eso no importa? ¿Soy mayor? Sí, pues, eh, Mel, yo creo... Yo creo que es mejor que Host te lleve a tu casa. ¿Qué? Sube al coche enseguida. No, no, espera, Ben. Oh. No estás siendo muy amable con mi invitada. Yo creía que ustedes eran gente civilizada. ¿Lotario? No, ven conmigo. No, Ben, pero... ¿Lotario? Adiós, Meg. ¿Cómo no te da vergüenza? Ustedes los Starbites son muy descorteses. Vamos, entra en la casa y no te metas en pasión. Oye, Meg, lo cierto es que tú no debías estar enfadada conmigo. Hiciste mal en acceder a pasear con él, no importa dónde te fuera a llevar. Su reputación es terrible, Meg. Tú eres igual a los demás, Boss. ¿Por qué no te callas? Sí, creo que sería buena idea. ¿Tú? Hola, Abner. Es lindo día, ¿verdad? Yo siempre sospeché de tus intenciones. ¿De mis qué? Y ahora te llevas a mi hija inocente. Dios sabe a dónde. Eres un canalla y un sinvergüenza. ¡Tarrón! Oiga, Abner, espere. Eso no es cierto. Yo la traje, pero no la llevé. ¿De dónde la traes? De mi casa. ¿Y todavía lo niegas? Pero, Abner, mi padre y Joe estaban allí. Por supuesto, no seas tonto. No fui con Hoss. A mí él no me gusta. Lo único que hace es metiéndose en lo que no debe interesarle. Déjalo. ¿No fuiste con él? ¿Y con quién? Con Lotario Larkin. ¿Lotario Larkin? Escúchame, Hoss. Si ese amigo tuyo vuelve a acercarse a mi hija, le volaré los sesos con esto. ¿Oyes? ¿Oyes lo que digo? Sí, sí, sí. Claro, le oigo. Sí, le oigo, Abner. Pues me alegro. Y ahora tú, baja de ese coche antes de que... ¡Oh, qué humillación tan grande! ¡Eso es insoportable! ¡Yo soy mayor! Yo decidiré eso. Baja enseguida. Y tú, no olvides lo que dije. Está muy bien. No me voy a olvidar nunca. Se descuide. ¡Entra! Vamos, corran. Corran pronto. Oh, Ben. Te aseguro que nunca en ningún sitio he probado comida mejor que la que cocina Hopsie. Es un mago. Se va a alegrar mucho cuando yo se lo diga. Lotario. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte con nosotros? Aún no sé. Será hasta que no sienta el filo del cansancio. ¿Y está muy cortante ese filo ahora? Lotario, creo que debo advertirte algo. Si vuelves a causar escándalo en el pueblo, la gente de Virginia City te va a colgar de un árbol. ¿Causar escándalos yo? Sí. Ah, Ben. No causo escándalos. ¿Y qué es lo que haces? Pues yo no hago nada. Solo soy amable y atento. Soy bueno con la gente. Practico la regla de oro. Sí, eso. Trato a los demás como quiero que me traten a mí. Oh, eres imposible, lotario. ¿Cómo puedes decir eso? En este territorio hay gente que iría a tu entierro con más gusto que a una fiesta. Uno es Mike Gillis. Un día juró que te haría pedazos por haber dejado a su hija Nancy esperándote en la iglesia. Nancy. Oh, era una joven preciosa, sí. Pero me tomó demasiado en serio. Yo nunca dije nada de casarnos. Y ahora que la recuerdo... Lo siento, pero no vas a salir hoy. Así es. Lotario, quiero hablar contigo. Oh, host, debes tener hambre, ¿verdad? No, ninguna. Lo que yo tengo es que estoy furioso. ¿Quién te puso furioso? Tú, tú mismo. Por poco me matan por tu culpa. ¿Qué te pasó? Que Abner Jones estuvo a punto de volarme la tapa de los sesos. Él creyó que tú cortejabas a Mike. Creyó que él cortejaba... ¿Qué tiene eso de gracioso? Ajá. Nada, nada, host. Me parece muy bien. Creo que vas a ser muy feliz con Mike. Yo algún día te voy a dar... Tengo una idea estupenda, host. Iré en el coche y le contaré a Abner Jones lo que pasó. Oh, no, lotario. No, no. No puedes hacer eso. Es más, no debías ni poner un pie fuera de la ponderosa. Sé que tus intenciones son buenísimas, pero... Pero no te puedo dejar ir a Virginia City. ¿Entiendes? Ni por la noche siquiera. Sería peor de noche. No irás nunca. Ajá. Siento que el filo del cansancio que tenía ya se está embotando. Si ustedes consideran que molesto aquí... No me queda otro remedio que irme. Eh, pero no te pongas así. Tú nunca molestas. Nuestra casa es tuya, lotario. No te vayas. Quédate cuanto quieras. Nos gusta tenerte aquí. Ja, ja, ja. Bueno, eso es distinto. Yo siempre he dicho que los Catwrights son únicos. Su hospitalidad es famosa en todo el territorio. Sí, señor. Oh, Ben, hay que reconocer que has creado a tus muchachos maravillosamente. Ja, 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 ja. Eso creí yo. Bueno, este fue un día largo y pesado. Bueno, es hora de dormir hasta mañana. No, 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 no. ¿Qué? 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 Oye, tú cantas bien. Ja, 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 ja. Estaba tan solo afinando tu guitarra. Oh, no es mía esa. Es de mi hermano, Adam, pero está bien que la uses. ¿Te preocupa algo? No, nada en particular. Me levanté porque te oí cantar y me pareció que te sentía solo. Ah, cualquiera siente la soledad sentado frente al fuego así sin que nadie lo acompañe. Sí. ¿No te enfadas si yo te hago una pregunta un poco personal, Lotario? Dime. Pues, Lotario, ¿por qué no eres distinto? Siempre andas en cantinas peleando con todos los hombres y bebiendo, aunque yo sé que no eres malo. Sí, soy pendenciero, ¿eh? Sí, pero lo que no sé es por qué lo eres. ¿Por qué? No sé, ¿será que me agradan las mujeres? Y cuando uno enamora a varias a la vez, siempre no sé por qué termina peleando. Sí, pero no puedes enamorar a todas las mujeres. Eso no es natural. ¿Que no? Oh, no, debías dejar esas andanzas de Tenorio. Tienes muchas mujeres, sí, y las diviertes, pero no las quieres. Bueno, al menos nunca dejo a nadie triste. Todas quedan contentas. Las hago felices. Es verdad. Y aún así, eso no te conviene. No es natural. Actúas como si huyeras siempre. No acabo de comprenderlo, pero... ¿A ti te ocurre algo? Me ocurrió una vez. Hace años. Yo tuve una chica. ¿Y qué le pasó a ella? Cuando menos lo pensé, se largó con otra. Conoció a un fulano de esos muy elegantes que saben decir cosas bonitas a las mujeres. Y me dejó por él. Mi adorada Laura. ¿Con qué eso era? Una novia te abandonó y... Ahora estás vengándote de todas por lo que hizo ella. Oh, no, Joss. No lo creas. No se trata de eso. Es que... Me siento... Sol. Yo busco y busco a ver si algún día encuentro... A una mujer a quien pueda querer tanto como quise a mi Laura. Busco la felicidad. ¿Comprendes, eh? Sí. Sí. Sí, yo entiendo. Bien. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Oíste al otario cantando anoche? Sí, lo hace bien. Sí. Hay que reconocerlo. Papá. ¿Qué? Papá, no está. Se fue con la guitarra. Debe estar bastante lejos ya. Yo tuve la culpa por comprenderlo. ¿Por qué? Por decir que le entendía. Joss, quiero que salgas a buscarlo donde quiera que esté y que lo traigas aquí a la fuerza si hace falta. Y mañana yo se lo llevaré a Roy. No será fácil encontrarlo. Puede que esté visitando a alguien en un rancho fuera del pueblo. Roy no lo verá. Búscalo donde esté. Tú irás a ayudarlo. ¿Yo? Tú. Toma. Vamos, baby. De pronto, Joe. Ese hombre sabe buscarse líos de faldas hasta en un desierto. Vamos. Sí, dénse prisa. Él y sus amigos. Quédate luego, Joe. Ahora vete. Quédate luego, Joe. Oh, Lotario. Eso era muy lindo. Te gustó, ¿eh? ¿Por qué te fuiste? Cuando yo estaba allí en la iglesia, vestida de novia y esperándote, creí que me moría. Eso fue una horrible pesadilla. Nunca lo entendí. ¿Qué ocurrió? Estuve mucho tiempo arrepentido, ¿sabes? Oh, sufriste, Lotario. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué huiste? Ahora quise volver para explicarte lo que pasó. Bueno, ¿y qué fue? Oh, pues que en aquellos días me puse a pensar que un inútil como yo no merecía tenerte a ti. Oh, no digas eso. Tú eres un... ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Oh, mi padre! Ayúdame a bajar. ¡Nancy! ¡Usted! Tengo que ir. ¡Usted! ¡Papá! ¡No! ¡No! Si le tocas un solo cabello de su cabeza, juro que no volveré a hablarte. No, si no le tocaré el cabello. Le voy a romper todos los huesos del cuerpo. Si tú haces eso, me ahogaré yo misma. Si aguanto la respiración, lo haré. ¡Entra! ¡Entra! Busca tú en ese lado de la calle. Yo veré el otro. Hemos estado buscándolo todo el día. No quedan más sitios. No pensé que vendría aquí, pero... Ese tipo es loco. Si lo agarra, Roy lo mata. Yo me voy a casa. Puesto cien más. ¡Lotario! ¡Lotario! ¡Cantinero, traigan la botella aquí! Vamos, beban algo conmigo. Tengo más sed que una ballena fuera del agua. Voy a acabar con el whisky. Dispensen. Me sentí. Recuerda lo que dije. Lo mataré a él. Si te gusta, entiendes. ¿Dónde estaba? Oh, como siempre, viajando. ¡Lotario! Oh, mi compadre. Ya no soy tu compadre. Ahora sí estoy furioso. ¿Por qué te fuiste de casa? Vamos, cálmate y toma un whisky, ¿eh? Toma, toma. No quiero ningún whisky. Bueno. Hasta mañana. Voy a dormir. Host, aquellas cuatro paredes me... Me hacían sentir como si estuviera enjaulado. Te juro que ya me sentí atrapado allí. Y tú sabes que un hombre como yo... Ese... Oiga. Oh, no. Esa no, Lotario. Su esposo te va a ver. Vámonos. Que no nos encuentre aquí, Roy Coffey. Yo la conozco, Host. Esto es diferente. No me obligues a llevar el... Oiga. Señora. Si vio a jugar al póker, ya no juego. No quiero jugar al póker. Te vas a meter en un lío grave esta vez. Entonces, ¿qué quiere? Usted se llama Laura. No lo conozco. Yo soy Larkin. Lotario Larkin. Está bromeando, ¿eh? Oh, no, señora. Y yo creía que el famoso Lotario era algo especial. Es toda una leyenda entre las mujeres aquí. Oiga bien lo que voy a advertirle, amigo. No se acerque nunca a las grandes ciudades... ...donde haya mujeres refinadas. Porque su vanidad va a sufrir bastante. No tuve intención de enfadarla. Solo quería... ...conversar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Y una... ...advertencia más, señor Tenorio. No quieras subir de plano así. Siga con sus chicas de taberna... ...que saben apreciarlo. Adiós. No, yo lo que ella dijo. Flotario Larkin. Flotario. Lotario. Esta vez sí que metió la pata. Cállate, Pete. Cállate. La conocías, ¿eh? Ella no parece recordarte. Pero al menos le gustas a muchas. A mí todas me tratan siempre así. Ya me acostumbré. Vamos, es tarde. Póngase de pie, Larkin. Oh, Mike, espere. Él no ha hecho nada. Estaba aquí bebiendo en paz. Que no ha hecho nada. Lo agarré hoy abrazando a Nancy, mi hija, en mi rancho. Flotario, no. Sí. Y un par de horas después fue con mi hija. Y tú lo dejaste, Hoss. No, un momento, señores. No hay que armar pelea. Flotario, no se siente bien. Déjenlo tranquilo. Te juro que se va a sentir peor. Suéltelo. Dejen eso. No peleen. ¿Qué pasa? Son dos nada más. No vas a pelear. Acaba con los dos pronto, Lotario. Échalos de aquí. Sigamos la fiesta. ¿Qué le pasa, Lotario? ¿Está demasiado cansado para pelear? Oigan. Lo... Lo matarán. No sigan. Déjenlo ya. No ven que... Que no está defendiéndose. Lo van a matar. Eso quisiera. Tendrá que pasar sobre mi cadáver. No, espere un momento, Andrew. Medita un poco. No haga eso porque significa tener que pegarle. Abner, no me obliga a hacerlo. No quiero. ¡Pasa ya! ¿Con qué hoy decidieron dar una fiestecita de buen gusto y distinción, eh? Qué lástima que hayan tenido diferencias de criterio. Yo me encargaré de arreglar eso. Vamos. Ya saben dónde dormirán esta noche. Tú también, Abner. Quiero hablarte. Un hombre de tu edad y respeto. Mike. Me avergüenzo de ti. Y Oscar Wright. Roy, si te viera a tu padre ahora, se moriría de pena. Eh... Y no me mire casi a la cárcel. Roy. Tú sabes dónde es. Y Lotario Larkin siempre viene a arreglar este pueblo tan triste. ¿Qué haría yo sin usted? Adelante. Oh, Lotario. Tu guitarra. Guitarra. Como vive él, le convendría aprender a tocar el arpa. Espero que hayan dormido bien. Veinticinco dólares. ¿Veinticinco? Bueno, valió la pena. Paga tú también, Mike. Eres un ladrón. Y usted la próxima vez no saldrá vivo. ¿Adner? ¿Qué pasa? ¿No te bastó con veinticinco? Pagaría el doble de eso. Bah. Vámonos. No te preocupes. Papá vendrá a buscarnos. Oye, José. Anoche pensé bastante. Me vi como soy en realidad. Dicen que es bueno conocerse a sí mismo. Y yo no me conocía. Soy solo un payaso absurdo. Jamás hice nada bien. Y sin embargo vivía satisfecho. No me daba cuenta. No lo comprendo. Siendo yo tan feo, me atreví a hablar con chicas. Tú no eres feo. Hay otros peores. No estés tan triste. Y no eres ningún payaso. Esa... Esa mujer no te conoce. No puedes hacerle tanto caso a lo que dijo. Ella no vale nada. ¡Jos! No hables así de Laura. No lo vuelvas a hacer. Yo solo quise... Ben. Hola. Vaya, parece que anoche ustedes se cubrieron de gloria. ¿Cuánto, Roy? Veinticinco cada uno. Veinticinco. Sé que a ti te parece mucho, pero las celdas son muy cómodas. Aquí los tienes. Bien, House. Te felicito. Fuera, lotario. Me quedo aquí. Me echo treinta días y los cumpliré. No me interesa salir. ¿Qué pasa ahora? Está muy cambiado. Lotario, no te pongas así. Luego, cuando comas, verás cómo todo parece mejor. No iré. Conozco mis derechos. Me quedaré donde estoy. Siga dándome más bromas y cumplirá sesenta días. Encantado. Bien, ahí no causará dificultades, Roy. ¿Quién lo asegura? Oye, lotario, ya pagué tu fianza. Cuando quieras irte, puedes hacerlo. Vamos, House. Sí. Dime, ¿qué pasó? ¿Lo viste? ¿Qué le ocurre? Se puso así desde que habló con Laura, la jugadora de la taberna. Fue que ella lo ofendió mucho. Eso no es nada raro. Cuando se actúa como lo hace él, hay que esperar que lo ofenda. Oye, esta vez será algo diferente. ¿Será acaso que esa Laura es la novia que él adoraba? Aunque lo sea, no nos importa. Yo voy a que me corten el pelo. ¿Tú vas también? Espera, óyeme. Si es verdad lo que pienso, si ellos dos se conocieron antes y todavía se quieren... Ella contrajo matrimonio ya. Sí, claro, pero... Es una mujer casada. Lo mejor será que te olvides de ese asunto, ¿no? Te metas en lo que no te importa. Es que quisiera saber si esa mujer es la que me dijo él. Vamos. Adiós. Se me partía el corazón cuando ella le decía aquello. Sí. Oye, Francine. Yo sé muy poco de mujeres. Dime, ¿por qué... ¿Por qué ella trató tan mal al otario? Pues... Hay solo dos razones para una mujer tratar muy mal a un hombre, Jo. O le odia... O lo quiere y no puede tenerlo. Y algo me dice a mí que ella no lo odia. Sí, te creo. Lástima que Laura ya contrajera matrimonio. Ella no. ¿Que no? ¿De veras? ¿Ella lo dijo? No, pero soy curiosa y lo averigüe yo misma. ¿Entiendes? Cuando ellos vinieron, me pareció extraño que tuviera ella un cuarto y el otro separado. Se lo dije a ella. Me encantan las chicas curiosas. Disculpa. Uno puede perder las narices metiéndolas en cosas que no le importan. Sí, me lo dijeron ya. Qué casualidad. Dos veces en el mismo día. Dos veces en el mismo día. Quiero hablar un rato con usted de un amigo suyo y mío. Lotario Larkin. ¿Ese payaso regresó esta noche? No es payaso. Usted sabe que no lo es. Es que la quiere mucho. Usted se ha vuelto loco. Nunca lo había visto a él antes. ¿Lo olvidó? Lotario jamás pudo olvidarla a usted. Le juro que por usted sufre hace años. Váyase de aquí. Tiene que prometer ir conmigo a explicarle a Lotario que usted no quiso ofenderlo. Es para consolarlo. Oiga, le digo que no conozco a su amigo. Váyase de aquí. Déjeme sola. ¿Qué pasa? Sí, parece que cometí un error, ¿eh? Disculpe la molestia, señora. Cree que usted era otra Laura. Lo siento por él. También yo lo siento. Esta es la chica que él busca. Pero esa murió hace mucho tiempo. Soy distinta ahora. Soy otra. Ya ni me conozco. Hoy mismo me voy de aquí. Dícale. Dícale. Que no era yo. No lo haré. Es usted la que se equivoca. Sí. Sé que esta muchacha está viva aún. Son iguales las dos. Usted con menos pintura y un vestido sencillo. Sería igual que esta joven. Interiormente no puede haber cambiado mucho. ¿Irá a verle? Está en la cárcel. Vístasela, espero abajo. Váyase de Virginia City y no vuelva mientras estemos nosotros. Podría matarlo ahora mismo. Ningún jurado me condenaría. Eso... Si fuera ella o su esposa. Y no soy tu esposa. Entonces, la guardo. ¡No! 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 Estaré abajo aguardándola. Te juro que lo mataré, Laura, lo mataré Te aseguro que eso no será preciso Nos iremos hoy Juntos Hola, Roy Lotario, ven conmigo Hablé con ella y sé que aún te quiere Pero tienes que verla hoy porque si no se irá con él Ya no siento nada por ella No, eh, alguacil Aquí hay un hombre que quiere que yo escape Qué tontería, convénsalo, Roy Lotario, no me oíste Te oí, hijos Eres el hombre más idiota y testarudo que he visto en todos mis años de vida, Lotario Eres imposible Adiós Idiota Buen alguacil resultó No puede ni sacar a un hombre de su cárcel Tienes razón, vos Tienes razón Levantado ¿Por qué haces tu marido la vida ? ¿Por qué haces tu marido la vida ? ¿Por qué has tu marido la vida ? Levantándome cada lugar querido, Que sonido y niña, ¿Por qué haces tu marido la vida ? ¡Adiós, mi vida! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor, la luna! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Hola! ¡Hey, papá! ¡Sal un momento! ¡Pronto! ¡Hey! ¿Por qué gritas de ese modo? No, es que estoy... Escucha, quiero que vayas a buscar al reverendo. Laura y Lotario se van a casar. Estoy ocupado, todavía no... Dicen que se van a... Sí, y lo harán en la iglesia. Trae al reverendo. ¡La iglesia! Así se hace. ¡Hey, Dave, date prisa, tengo que irme! Tú fuiste a la cárcel a verlo, ¿no? No, John. No lo vi. No me vientas. Te digo que no la he visto. ¡Mentira! Es usted un cobarde, ¿por qué no me pega a mí, eh? Es muy valiente con las mujeres, ¿verdad? Lárguese si sabe lo que le conviene. ¡Cuidado! 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 ¿Quieres seguir? O basta ya. ¡No! ¡No! No. No quiero verlo. ¿Eh? Nos vamos. ¿Por qué me encerraron? Vengan a sacarme. ¡Quiero salir de aquí! Roy, ¿qué tal si salimos afuera un rato a dar un paseo tranquilo? ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh, sí! Aquí hay mucho ruido, ¿eh? Sí. ¡Por favor! ¡Déjenme salir! ¿Qué hiciste para que te encerraran? No hice nada. Este bruto de Hoss me trajo a la fuerza sin yo querer. ¡Oh! Hoss. Entiendo. ¿Te sorprende que estuviera abierta? Es que quieren que me vaya. Descuida. Me diré que te dejen ir. Lotario, no has cambiado nada. Oh, creo... Creo que no. Soy un payaso absurdo. Un ridículo, don Juan. Tú no puedes hacer eso. ¿O no? Estás cansado. Pasaron... ...muchos años, Laura. Uno envejece. Yo te encuentro bien. Yo te encuentro bien. Gracias. A ti te veo mejor. No te pones vieja. Si es posible, estás más bonita ahora. Oye, no sabes lo que ha sido mi vida. Te lo diré para que te olvides de mí. Ahora... Ahora soy diferente a la que conociste hace tiempo. He visto el mundo lotario. Lamento decir que no puedo ser la misma. Pero... ...nunca me casé. ¿De veras? Él no era tu esposo, Laura. Yo me voy de aquí hoy. Esta es la despedida. Ahora te puedes olvidar de mí. No, no, jamás podré. Tú no eres más como aquella que yo quería, es verdad. Porque ella no sabía que la vida es un camino que solo se facilita con el amor. Tú sí lo sabes bien. Quise mucho la otra, pero... ...a ti si ahora me lo permites, te querré más. Hacemos buena pareja. Nos parecemos en algunas cosas. Los dos hemos... ...hecho mucho en la vida, de todo. Menos establecer un hogar para ser felices. Y... ...lo haremos. De modo que no se casó nunca contigo. Discúlpame. Eh, notario, busqué al Reverend. Era ese el señor que tengo que... Ojo, se encontré al Reverend. Voy. Le daré su merecido. Ayuda, mejor. Ya voy. Suéltalo. Así no, Abner. No, no. Abner, me voy a enfadar sin... Tú estás de su parte. Ah, hasta ya. ¿Otra vez? En virtud del poder que se me ha otorgado, declaro mi intención de unir a estos dos seres... ...con los lazos sagrados del matrimonio. Quien tenga una objeción, que hable ahora o calle para siempre. Yo la tengo. Usted se calla. Continúe. ¿Quiere usted, Laura, aceptar a este hombre por esposo? Sí, quiero. ¿Y usted, Lotario, quiere aceptar a esta mujer por esposa? Sí, quiero. El anillo. Que así sea. Les declaro marido y mujer. Bueno, adiós, compadre. Volveré algún día. Sí, pero no tiene que ser pronto, ¿eh? Disfruta de tu luna de miel. Entiendo. Adiós, ven. Adiós. Vamos. ¡Vaya bien! Este es el fin de una era. La era del Otario. El fin de los líos y el comienzo de la paz. Lo echaré de menos, ¿sabes? Te lo creo. Ahora, Cupido, vas a invitarnos a Champán a todos. Bueno.